Os presento el gráfico de esta luna nueva del 27 de agosto del 2022 y al final del vídeo os contaré cómo os afectará a cada signo. Pero antes, el saludo de turno. Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal os ha ido con la luna llena de estos días tan potente? Luna que ha caído sobre el 11 o 12 de este mes de agosto 2022. En mi caso estoy muy triste porque a mí se me ha muerto, ha partido mi gatita, estoy pasando el duelo. De hecho, unos días antes me daba la intuición por su mirada, porque los animales sabéis que dan un amor incondicional. Aprenden a comunicarse con la mirada y la sensación que me daba cuando me miraba era te voy a dejar sola muy pronto. Qué pena. Y realmente mi intuición me decía que justo el día de la luna llena me iba a dejar sola y así ha sido. No os quiero poner tristes. Os pregunto a vosotros qué tal loáis pasado. Porque cierto es que gente que tengo en mi entorno más próximo, sobre todo gente de Leo, Acuario, Tauro y Escorpión, gente que incluso han tenido unos cambios tremendos de casa, de trabajo, han explotado mucho, se han ido del trabajo. En fin, me han contado sus historias y coincidía mucho con esta luna que todavía está muy potente en estos días. Hoy mismo todavía estará potente. Bien, pero como os digo, no vengo a poneros tristes. Esto es ley de vida y os voy a explicar las características y las influencias de la luna nueva que tendremos el día 27 de agosto de este año 2022. No obstante, los que hayáis tenido experiencias parecidas a la mía, me podéis dejar en los comentarios si queréis compartir conmigo. Y bien, lo primero que hago es presentaros el gráfico. Ahí tenéis la triple conjunción, que ya no es triple. Lógicamente Marte se ha movido, como veis ahí, y ha entrado en Géminis. Ya el nodo norte y Urano se han quedado ahí solos. Y la luna y el sol se juntan en una luna nueva, pero esta vez el sol y la luna ya están en Virgo. Y es cierto, como veis ahí, que se mantiene esa cuadratura del sol y la luna a Marte, que es lo más potente que puede tener esta luna. Como siempre os digo, la luna nueva marca el inicio de un nuevo ciclo lunar, pero también el comienzo de un nuevo ciclo personal. ¿Cuál es su influencia en nuestro cuerpo y estado de ánimo? ¿Cómo podemos aprovechar su influencia al máximo? Aquí te voy a contar todos los secretos de la luna nueva del 27 de agosto en Virgo. La luna nueva en Virgo es una época en la que empezamos a prepararnos para las muchas tareas que nos esperan. A veces incluso nos sentimos muy abrumados de antemano. Con un poco de pánico también, bajo esta luna nueva, nos hacemos muchísimas preguntas sobre nosotros mismos y criticamos nuestra propia actitud. Nos observamos y nos examinamos. ¿Hemos hecho las cosas bien? ¿Somos capaces de asumir lo que nos espera? En consecuencia, bajo el efecto de la luna nueva en Virgo, podemos vernos invadidos por ciertos miedos y emociones negativas. Sin embargo, el consejo es precisamente ahuyentar estas preocupaciones y comenzar a organizarnos. Establecer planes, fijar objetivos, instalar una nueva rutina. Es muy interesante con esta luna y estas acciones previsoras nos darán tranquilidad. ¿Por qué? Porque la luna nueva siempre es una fuente de energía y de emociones. Por ende, es el momento indicado para tomar decisiones y obtener respuestas. También, como os digo, es un momento para los retos e iniciar proyectos con mucho sentido práctico. Por ejemplo, las personas creativas con un proyecto emocionante repentinamente pueden salir a la luz porque hay una cuadratura entre Venus-Urano en 18 grados de Leo-Tauro, un aspecto lleno de tensas sorpresas en el ámbito de las finanzas y las relaciones. Se requiere paciencia bajo esta energía que trae cambios y retrasos repentinos e inesperados. Porque hay elementos inéditos, positivos y tangibles que se van a poner a nuestra disposición a partir del 27 de agosto de este 2022, cuando comience la fase de esta luna nueva en Virgo. Tomaremos esta inusual oportunidad para infundir a nuestros proyectos, sueños y metas el sentido práctico y poder avanzar más de lo que lo hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo. En la luna nueva siempre son momentos maravillosos para empezar algo, como os he dicho, o tal vez comenzar la siguiente fase de un proyecto que ya hemos comenzado. Cada signo matiza la fase con una función especial. En el caso de Virgo, su propósito es traer la capacidad de organizar y planificar a medida que progresamos. Como os he dicho, y veis en el gráfico, está muy mal relacionada con Marte en Géminis y Júpiter en Aries. Como una cuadratura puede ser dinámica y aquí Marte y Júpiter están en sextil, podemos pensar que esta luna nueva nos sacude de nuestro letargo para reaccionar ante la proximidad del inicio de nuevas experiencias en septiembre como mejor se pueda. Es como si Marte y Júpiter nos ordenaran organizarnos y armarnos de valor. Es el momento de poner en marcha una nueva iniciativa que parezca un reto o simplemente de organizarnos en casa, en nuestra familia o en el trabajo, en nuestras actividades de ocio por ejemplo, o incluso si nos apetece holgazanear en una playa, pues tampoco estaría mal. Un aspecto salta a la vista en este cielo de esta luna nueva, que Venus en Leo está opuesto a Saturno en Acuario y en cuadratura con Urano y el nodo norte en Tauro. En este día y durante los próximos días, algunas personas vais a sentir la necesidad imperiosa de liberaros de una relación emocional o tal vez de romper un contrato que no os conviene o al menos de iniciar una nueva carrera profesional. Por otro lado, Mercurio acaba de entrar en Libra y estará directo hasta el 9 de septiembre, el cual nos ayudará a adaptarnos más fácilmente a este nuevo ritmo y a mantener el diálogo y a explicar las decisiones que tomemos. Esta luna nueva en Virgo tendrá un impacto en todos los signos, pero los más afectados van a ser Virgo, Piscis, Sagitario, Geminis, Tauro, Capricornio, Escorpión y Cáncer. También te verás más afectado por esta luna nueva. Tu ascendente o tu luna natal están en uno de estos signos. De todas maneras, os explicaré cómo afecta esta luna para todos los signos del Zodíaco al final de este vídeo. Los efectos de esta luna nueva siempre van a comenzar un poco antes y terminan un poco más tarde. Los efectos comienzan a sentirse durante el día anterior y luego durante la noche se va a extender durante el día siguiente. Pero vamos por partes. Nos queda claro que en agosto nuestro mapa astral nos trae experiencias de montaña rusa. Venimos de que tanto el Sol como Venus en Leo han estado formando aspectos tensos con Marte, Urano y Saturno y que nos auguran un mes de agosto repleto de sorpresas, emociones y altibajos. Ya os comenté en mis predicciones de agosto que podría ocurrir casi cualquier cosa porque este mes prometía emoción. Todas las predicciones con sus respectivas lunas llenas y nuevas están marcadas por un clima de resistencia y de obsesiones. Entonces, bueno, que todo iba a depender de nuestra voluntad para gestionar estos altibajos que podríamos sentir. Teniendo en cuenta que las lunas nuevas son la oportunidad de plantar semillas, son comienzos, sirven para establecer intenciones, ideas, proyectos, entonces esta luna del 27 de agosto en Virgo es una lunación mística y poderosa que nos va a ayudar a purificar lo viejo y eliminar el exceso de equipaje mental y espiritual para hacer espacio a nuevos conocimientos y más sabiduría. Para concretar es el momento ideal para establecer metas productivas, crear nuevos hábitos saludables y organizar nuestra vida. Y aquí también cabe señalar que esta lunación va a ir preparando el terreno para despedir el verano. No hay que olvidar que unos días antes, el 24 de agosto, Urano se va a volver retrógrado en Tauro y el 25 de agosto Mercurio entrará en Libra. De los planetas retrógrados que tenemos ahora mismo muchísimos intentaré hacer un vídeo a continuación. Y ahora os voy a explicar cómo os va a afectar esta luna para cada signo. Recordar siempre que os lo explico para vuestro ascendente. Aries Estás motivado por el deseo de servir y atender a las necesidades de los demás, lo que te hace especialmente adecuado para ayudar. Si te interesa este tipo de actividad, aprovecha la energía de esta luna nueva en Virgo. Para comenzar, existe una especial interrelación entre tu estado emocional, tu salud y tu capacidad para trabajar con eficacia. Aprovechala. Al mismo tiempo puedes estar propenso a ataques hipocondriacos o problemas en el trabajo, por el exceso de sensibilidad hacia los demás y al medio ambiente. Tauro Con esta luna nueva en Virgo eres un romántico empedernido en búsqueda del amor ideal. Eres encantador, imaginativo y por instinto creativo. Las artes pueden desempeñar un papel importante en este momento. Tienes especial apreciación para las artes del espectáculo, la poesía y quieres divertirte. Así que es probable que salgas a disfrutar con amigos o con tu pareja. Si quieres comenzar algo nuevo, la recomendación es que lo intentes con algo relacionado con la industria del entretenimiento o del cuidado de los niños. Géminis Tu casa es de vital importancia para tu sensación de bienestar emocional y con esta luna nueva en Virgo puedes tender a jugar el papel de los padres dentro de los entornos domésticos, por el tipo de cuidado y protección que ofreces a los que viven contigo. Es necesario que te asegures de que tienes un hogar y una vida familiar segura y es probable que quieras pasar más tiempo en tu casa. Es posible que comiences a averiguar sobre la historia de tu familia y tu lugar de nacimiento, incluso si estás alejado de ellos. Cáncer Comienzas algunas discursiones emocionales con esta luna nueva en Virgo porque te sientes comunicativo y requieres de estimulación mental y emocional dentro de tu entorno inmediato en este momento. Estas conversaciones pueden ser con hermanos o parientes quienes desempeñan un papel importante en tu desarrollo emocional y mental para bien o para mal. Profesionalmente necesitas cambios y variedad y en consecuencia te ves tentado a incursionar en los sectores de la educación, la comunicación o los viajes. Leo Para iniciar proyectos que te permitan ganar conocimientos financieros o saber sobre lo que corresponde a tu herencia familiar y sobre todo por el lado materno. Virgo Muestras al mundo la cara fresca de una persona emocionalmente sensible y receptiva, bañada por la energía de esta luna nueva en Virgo. Emocionalmente eres un libro abierto y dispuesto a llevar tus sentimientos bajo la manga. Puede que tus estados de ánimo impacten a los que te rodean debido a que tiendes a dejarte guiar por caprichosos sentimientos y emociones. Profesionalmente es posible que sientas la necesidad de estar en contacto con otras personas de tu entorno y te atraiga la industria alimentaria. Libra Libra Te enfrentas nuevamente a la ansiedad y a los temores que se repiten en tu vida, que parecen venir de la nada y que te limitan o te afectan la confianza en ti mismo. Y con esta luna nueva en Virgo aún más, ahora te presentas tímido y privado a la hora de revelar tus verdaderos sentimientos a los demás. Es necesario que tomes un tiempo fuera. Un aislamiento voluntario, si se quiere, para recuperar tu fuerza emocional. Las indiscrecciones o las emociones mal dirigidas podrían trabajar en tu contra. Ten cuidado con las mujeres de alrededor. Scorpio La energía de esta luna nueva en Virgo va a alimentar tu necesidad emocional por establecer amistades y pertenecer a grupos de interés. Eres socialmente más activo, lo que te va a ayudar a formar muchos nuevos contactos, especialmente con mujeres. Las relaciones de amistad que establezcas o los grupos a los que te unas en este momento pueden ser duraderos o no. Ahora eres sensible a las necesidades de tus amigos, pero también eres sensible al tratamiento que recibes de ellos. Renueva tus amistades y tus emociones hacia ellos. Sagitario Eres profesionalmente ambicioso, pero también muy consciente de la necesidad de ganar y proteger una buena reputación con estas renovadas energías que la luna nueva en Virgo inyecta en ti. Quieres una medida de reconocimiento y es posible que trabajes con el público de alguna manera. Te sientes atraído por las carreras que ofrecen satisfacción emocional y las ocupaciones que permiten atender a las necesidades de la sociedad o de las mujeres. Es probable que tu madre tenga una fuerte influencia en este momento. Capricornio Capricornio Tienes fuertes inclinaciones espirituales o religiosas con esta luna junto a una necesidad a adherirte a un sistema de creencias o visión de vida con esta luna nueva en Virgo. Es posible que esta inquietud filosófica te llegue a través de tu madre o de mujeres, una significativa en tu vida o en un grupo. Tienes un gran deseo por el conocimiento y la sabiduría y puedes programar viajes al extranjero o planificar estudios terciarios para ampliar tus horizontes. Eres intuitivo y puedes tener acceso al conocimiento divino. Escucha un poquito más tu intuición. Acuario Te resulta difícil sentirte emocionalmente tranquilo con las primicias que trae esta luna nueva en Virgo. Hay ciertos pensamientos y ansiedades oscuras o que no tienes muy claro y que en ocasiones entran en tu mente y socavan tu capacidad para sentirte a gusto. El consejo es que los dejes pasar. No te ayudan para nada. Con esta nueva energía luna resiste toda posibilidad de manifestación negativa. Por otro lado, es posible que recibas alguna ventaja financiera a través de una pareja, tu madre o mujeres en general. Piscis Estás muy motivado para comenzar una relación con esta luna nueva en Virgo. Tu armonía emocional depende de la naturaleza de tus relaciones personales. Probablemente hasta la próxima luna llena tienes muchas oportunidades para establecer alianzas. Sin embargo y paradójicamente, tú o tu pareja podéis estar tímidos para el compromiso. Los ocios pueden ser variables en la expresión de sus afectos, inquietos y propensos a la pasión por los viajes. Estás muy sensible a las necesidades de los demás. Ayuda, pero con cuidado. Bien amigos, nos vemos muy pronto seguramente en las previsiones del mes de septiembre. Un abrazo enorme.